¿Qué dónde está? Yo no sé ¿Qué dónde está? Yo no sé ¿Dónde está? Yo no sé ¿Qué dónde está? Yo no sé ¿Dónde está mi cucara? ¿Qué dónde está? No está arriba ni está abajo ¿Qué dónde está? Ni en la pata del guanajo, ni en el nido del cizonte, ni en el río, ni en el monte ¿Qué dónde está? No la han visto en el batey, no me lo escondí el carey, no se la llevó el toti ¿Qué dónde está? No la tiene el manatí, ni tampoco el tocororo, no se la ha comido el toro ¿Qué dónde está? No lo sabe la tojosa, ni el maja, ni la tiñosa, ni el zum zum, ni el arierito ¿Qué dónde está? No se la encontró el maillito, no la tiene la majúa, ni el caimán, ni la corúa ¿Qué dónde está? Se lo pregunté al cocuyo y además al pato yuyo, al lagarto y al cizú ¿Qué dónde está? No cayó en el tutucú, ni tampoco en la batea, no la vio la jicotea ¿Qué dónde está, curucucú, que la tienes tú? ¿Qué dónde está? Yo no sé 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 ¿Dónde está mi cutara? ¿Qué dónde está? No está arriba ni está abajo ¿Qué dónde está? Ni en la pata del guanajo, ni en el nido del cizonte, ni en el río, ni en el monte ¿Qué dónde está? No la han visto en el batey, no me le escondí el carey No se la llevo el totí ¿Qué dónde está? No la tiene el manatí, ni tampoco el tocororo No se la ha comido el toro ¿Qué dónde está? No lo sabe la tojosa, ni el maja, ni la tiñosa Ni el zum zum, ni el arierito ¿Qué dónde está? No se la encontró el mallito, no la tiene la majúa Ni el caimán, ni la corúa ¿Qué dónde está? Se lo pregunté al cocuyo y además al pato yuyo Al lagarto y al siju ¿Qué dónde está? No cayó en el cutucú, ni tampoco en la batea No la vio la jicotea ¿Qué dónde está? Curucucú, que la tienes tú